Tras las jornadas previas a la votación de ayer durante las que guardó silencio sobre sus inclinaciones por respeto a la voluntad individual de cada uno de los militantes, el secretario general del PSOE en la provincia de Albacete, Manuel González, ha valorado el capítulo de la renovación de la Secretaría General del Partido que se ha cerrado con la elección de Pedro Sánchez por parte de la mayoría de los socialistas de España. Ha ganado el Partido Socialista Obrero Español, es quien ha ganado todos y cada uno de los militantes, que es quien tiene la fuerza en este partido, no la tiene un dirigente u otro, la tienen los militantes. Todos y cada uno de ellos se sienten importantes en este proceso, en el que han participado en un 66% y en Albacete, en la provincia de Albacete, en un 75%. Es decir, de cada cuatro, tres militantes han decidido venir a votar a su secretario federal. Por eso digo que ha ganado el Partido Socialista Obrero Español, han ganado sus militantes, pero voy más allá. Han ganado los ciudadanos de Albacete y su provincia, han ganado los ciudadanos de Castilla-La Mancha y han ganado los ciudadanos de toda España. Porque el Partido Socialista va a ser y es una alternativa seria, una alternativa de gobierno a las políticas, al desgobierno del Partido Popular. González Ramos ha destacado que la provincia de Albacete brindase un contundente 58% de los votos a Sánchez. Muy cerca, ha dicho, del 60% con el que le respaldó la Federación Socialista más importante del país, la andaluza. El líder del PSOE en nuestra provincia ha resaltado que el de ayer fue un proceso democrático ejemplar entre la crisis que a todos los niveles vive este país. Una jornada histórica para la democracia, para el PSOE y para la política, con un proyecto que a partir de ahora liderará alguien que el propio González Ramos conoce muy bien. Es una persona que cree en los equipos, que cree en la gente y estoy convencido que será la persona que lidere a este partido para obtener la victoria en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Estoy convencido que es el referente que necesitaba este partido. Estoy convencido que detrás de él va a haber muchísima gente, va a haber muchos compañeros y compañeras que van a formar parte de su equipo y que en el equipo se van a sentir incluidos, estoy convencido, o se van a sentir dentro de él cada uno de los militantes de las distintas agrupaciones que componen estas federaciones del PSOE. Por tanto, satisfacción por la participación, ilusión por la elección y ganas de ganarle al Partido Popular, ganas de ganarle a Mariano Popular. El secretario general del PSOE, Albaceteño, ha manifestado que Pedro Sánchez tiene mucha empatía y se pone siempre en el lugar de los ciudadanos. A partir de esa idea ha desgranado algunas de las que en diversas conversaciones personales mantenidas a lo largo de estos meses con él se han destapado como grandes preocupaciones del ya nuevo líder del socialismo español. De lo primero que hemos hablado, y que ayer mismo lo comento, es en los desempleados, en el 26% de las personas desempleadas, en muchísimos titulados universitarios que tienen que irse, que tienen que emigrar para buscar trabajo fuera de España, en muchísimas personas que han perdido sus derechos, en aquellas familias que, siendo su cabeza de familia, teniendo más de 40 años, tiene pocas ilusiones por encontrar trabajo. En aquellas personas que están viendo como la sanidad no es la que tenía hace escasamente tres años, o en aquellas personas que no pueden estudiar porque no tienen medios suficientes. En definitiva, es la preocupación por aquellas personas que peor lo están pasando. Ante las dudas que algunos dirigentes del Partido Popular han manifestado con respecto a la unidad del PSOE, que se puede desprender de los resultados de ayer, y que hoy, por ejemplo, ha comentado la senadora del PP por Albacete Belén Torres, González Ramos ha reiterado los datos que demuestran el gran apoyo que en la mayoría de los territorios los militantes socialistas han mostrado a Sánchez, y ha revivido las sensaciones que anoche ha asegurado que sintió en la sede del partido en la madrileña Calle Ferraz. Que se encarguen de ellos, que los demás llevamos nuestros procesos, que ellos no van a hacer un proceso como el que ha hecho el Partido Socialista, democrático, participativo de cada uno de los militantes. Ellos utilizan el dedazo, lo van a seguir utilizando. Pero si se fijan en la provincia de Albacete, si se quieren fijar en la provincia de Albacete, les digo a todos los miembros del Partido Popular, aprovechando las cámaras, que ha sido la décima provincia con más apoyo a Pedro Sánchez. Y que tiene prácticamente el mismo apoyo que toda la Federación Andaluza. En la cual me siento orgulloso, como Manolo González Ramos, como secretario provincial de este partido, pero sobre todo como militante, que puedo hablar como militante, me siento realmente orgulloso, porque es una persona que tiene unas cualidades, unas capacidades de liderazgo que estoy convencido que en el PP no la van a encontrar. Pero a mí no me preocupa el Partido Popular. Le digo a la senadora, le digo al diputado, le digo a quien quiera del Partido Popular que a mí no me preocupa el Partido Popular, que a mí me preocupa la gente, que me preocupa la gente que peor lo está pasando. Y mira por dónde. A nuestro secretario general electo es lo que más le preocupa. Vuelvo a decir porque he tenido muchas conversaciones con él. El día 23 de mayo del 2013 hizo una visita a la Universidad de Castilla-La Mancha, a la Facultad de Económicas, hablando de la reforma fiscal que el Partido Socialista proponía en la conferencia política. Me gustaría que si la senadora hubiese visto por un agujero las sensaciones de la gente allí en Ferraz anoche, las cuales las pude vivir, y daba igual que hubiesen votado a Madina o a Tapias o en este caso a Pedro Sánchez, allí había unidad. Había ganas de ganar al Partido Popular y había ganas de mirarle a la gente a los ojos, a la cara y decir, confiar en nosotros. Hubo gente que dijo, no nos falles. Y estoy convencido que el Partido Socialista y Pedro Sánchez no le va a fallar a la gente.